Guatevisión presenta Bueno amigos ya estamos aquí listos Primer segmento de menú para todos Vamos a hacer esta ensalada de frutas Que vamos a aderezar con yogur griego Y un poquito de miel Y acompañado con unas galletitas De avena miel Por supuesto que tengo que empezar el día Saludando a George buenos días como estas Listísimo chef ya viendo los ingredientes En la mesa listo para arrancar Bueno pues empeza por leerlos Así puedo empezar a cocinar Claro que si apuntamos entonces Una rodaja de melón Una rodaja de papaya Una rodaja de deliciosa piña Una rodaja de sandía Además dos fresas Galletas de avena miel colombina 100% Y dos cucharadas de yogur griego Y por último miel de abeja Bueno pues yo ya tengo aquí unas rodajitas de piña Las vamos a empezar a hacer bastones Para después empezar a cortar en cubos Entonces la idea de esta ensaladita es Mezclar todas las frutas ¿Sí? Jugos para que sea fácil Por ejemplo si ustedes quieren mandarle esto De refacción a los niños Pueden hacerlo en casa O para el almuerzo En la oficina También una ensaladita aquí De frutas fácil Y rápida de hacer Y además chef Disfrutarnos El placer de conseguir Los proyectos nacionales Me imaginé chef La escena Llego al puesto de frutas Y de pronto ya tiene una bolsita Ahí con todas las frutas ¿No? Ya tiene la papaya Eso es lo maravilloso De esta tierra Muchos colegas Cuando vienen a visitar Se sorprenden que Hasta en el semáforo Venden fruta Entonces Y aparte Buenos precios Y buen producto ¿No? Y por supuesto Que vamos a acompañarla Con Estas galletitas De Avena miel De colombina 100% Que son una maravilla ¿Sí? No son solo una maravilla Chef Tienen muchísimos beneficios Además No solo Los sabores De las frutas Naturales También Sabes chef Que la quinoa No es una semilla Cualquiera Cuentan por ahí Que su sabor Es mucho más Más apetitoso Que el de otras Y además Ya sea que hagamos Recetas dulces O saladas Podemos añadirlas Al menú diario De forma muy sencilla Es que es fácil de hacer Aparte De todos los nutrientes Nosotros ahora La humanidad Está muchísimo más consciente De que es lo que estamos comiendo Y creo que El consumir Unas galletitas Que tienen Cero sabores artificiales Cero conservantes Todo lo que se usa Para hacerlas Es natural Y que la base Es quinoa Pues es una maravilla Bueno Vean Meloncito Vieron que estuve Recortando unos pedazos De melón Bueno Esto me puede servir Para hacer un licuado O sea No se va a desperdiciar Ok Vamos a ver Acá Con la sandita Perfecto Ahora de la sandita Chef Si le quitamos las semillas O también Si lo van a hacer En licuado Pueden dejar las semillas No pasa absolutamente nada Pero A veces Para este tipo de ensaladas Es un poquito incómodo Estar Retirándole las semillas A la hora de estar comiendo Entonces Si podemos Retirarlas Estos productos Chef Súper frescos ¿No? Súper frescos Es la maravilla Aquí tenemos sandía Estas cuatro frutas Las tenemos todo el año En Guatemala Así que hay que aprovecharla Porque Pues la tenemos a mano ¿Sí? Y es que además Chef Las frutas Tienen que formar parte De nuestra alimentación diaria Tienen que estar Es obligación A los niños Hay que enseñarles A no solo consumirlas Sino que disfrutarlas ¿Sí? Bueno Vean pues Con la fresita Acá Vamos a cortarla Esta va a ser Para pura decoración La vamos a cortar De una vez Y yo veo Que alguien Necesita Más dosis De esta alimentación Chef Te había dado algo malito ¿No? Sí hombre ¿Qué pasó? Esas gripes Tradicioneras Que no lo sueltan A uno Los cambios de clima También no favorecen mucho Uno sale de la cocina Hay calor Y sale Y hay frito Y todo eso Pues ¿Qué pasó? Que no se me va Cuando uno se porta bien Chef Las gripes se van rápido Yo siempre me porto bien Demasiado bien Yo creo que por eso Me da tanta gripe Vamos a empezar A portarnos mal Bueno Vean Aquí está Vieron que puse la miel La mezclé Se mezcló con los jugos Entonces ya le dio El toque dulcito Ok Vean eso El yogur griego Solo así Vamos a ponerlo aquí Encima ¿Hay alguna prohibición Chef Para no ir comiéndonos Los ingredientes En el proceso? Sí Siempre hay una prohibición Siempre hay una prohibición Es que sí Ahí estamos Uno siempre está picoteando Ahí lo que uno está haciendo Más en estas fechas Que ya se acerca el fiambre Eso es estar picoteando Todas las cosas del fiambre Entonces vamos a hacer La mitad Y después vamos a hacer Cortes no rectos Sino que Sesgaditos ¿Sí? Para poder darle Vean Presionamos Y se abren Como si fuera Un juego En Ipe Ahí estamos Siempre el detalle Cortesía Del chef Eduardo Bueno Yo no sé mucho detalles En los platos Pero Siempre es bonito Agradar Con esos detalles Y por supuesto Un paquetito De galletas Avena miel De colombina 100% Sí Sí Veanlos Son deliciosas Y con esto Creo que va Perfecto Se han convertido En tus favoritos Chef Te has inspirado Para muchos Precios Porque son versátiles Entonces vean Unas galletitas ahí Y ahí estamos listos Vean Un plato De una ensaladita De frutas Con yogur Y galletitas De avena Y miel Bueno pues George Nos vamos al corte Nos vamos al corte Chef Danos tiempecito En lo que degustamos Este platillo Va Está bien Degústenlo Nosotros nos vamos al corte Y con el segundo plato Del día de hoy Que vamos a estar ya listos Con estos frijoles Con embutidos No se lo pierdan He said one day You'll leave this world behind So live a life You will remember My father told me When I was just a child These are the nights And there's a time My father told me These are the nights And there's a time And there's a time And there's a time And there's a time